Toda la banda de Hidalgo XChuchito XChuchito Oye, que es amor Promesas amor El lechero de Dios La tierra El mujer es bella El medalla trae a una de ellas El San Julián Villagrán El ser de tus niños enamorados Por la luna dos mil Con sentimientos bien chuchito Por otra mujer Dios mío, ayúdame conmigo Pero los niños del futuro Y el día 100 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 Regresa por favor No lo hago, no lo hago No lo hago Esta terrible La verdad Hola, gracias Pido por favor En mí no hay tranquilidad Si tú conmigo ya no estás ¡Gracias! 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 La pelea pequeña pepe Llegó el Aldo El Aldo Zabala El otro Aldo Igual Pérpides Pérpides Solicero Mix Chuchito Mix Chuchito También el sonido para los astros Chavos J.A.G. Eres del pueblo mágico Ojo de Agua Mix Chuchito Mix Chuchito